La Procuraduría Capitalina dio a conocer que de manera urgente solicitó a un juez de control y otorgue un total de 15 órdenes de aprehensión contra 10 presuntos porros que participaron en la gresca del 3 de septiembre en la explanada de Ciudad Universitaria. Edmundo Garrido Osorio, procurador capitalino, indicó que de los imputados ya se logró la detención de uno de los sospechosos, de 29 años, identificado como Marco Antonio Camargo García, estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y fue puesto a disposición del juez de control e ingresó al Centro de Detención Provisional del Reclusorio Preventivo Barónil Norte. Detalló que los trabajos para la captura serán en coordinación con personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Federal. Son nueve por el delito de motín, cinco por tentativa de homicidio y una por lesiones, refirió el funcionario de la dependencia capitalina. Gionda Bix.